Perreo, mami, perreo Perreo, mami, perreo Musilito Mix, matalos, papi Tienes que aprender la lección del día Nunca hables con chivatos ni policía Mueves el culo siempre con energía Y si te dicen que pare, pues le dices mala mía Yo soy tu maestro, mami, de perreología Con atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira, pues entonces mala mía Yo soy tu maestro, mami, de perreología Con atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita del perreo pa' que se pongan al día Más leantería, que tosada Y ella aprende rápido porque es súper dotada Clases en la calle, está de práctica Los sojeadores dicen que es una galáctica Cambia de táctica, es también de equipo Te le foquen a lo que diga la pipo Yo soy su entrenador, te da calor Y ella la luna que superó al profesor Hoy vine con Habano, un flow bacano Su asodo mudo porque hablamos con la mano Su bravo como el cano, yo meto mano No metes ni miedo como diría mi hermano Tienes que aprender la lección del día Nunca hablé con chivatos ni policía Mueve ese culo siempre con energía Y si te dicen que le pare pues le dice mala mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira pues entonces mala mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita de polioide Que se pongan al día Ponga atención a esto Llegaron los máster Nunca te acabeña lo suyo Me lo comparte Hoy venimos a enseñarte Así que toma nota No quiero verte con zapo Tampoco chota Rebota Que ando con un cielito y KD Me pone carita inocente como Heidi Enrólame otro Tómate un trago de Bailey Que yo voy a ser leyenda mami A los Tracy McGrady Baby si me quieres Entonces hazlo de veres Porque yo soy tu profesor El que te enseñe a dar calor Baby si me quieres Entonces hazlo de veres Porque yo soy tu profesor El que te enseñe a dar calor Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería Y si tu novio tira pues entonces mala mía Yo soy tu maestro mami de perreología Pon atención a la lección del día Coloca esa mano en el piso con chulería La escuelita del perreo pa' que se pongan al día Perreo papi perreo 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 Gracias por ver el video